Hoy día tenemos a Manuel Vilche, que es periodista de la Universidad de Santiago. Tiene un diplomado en gestión cultural en la Universidad de Chile y es Magíster en Musicología. Bienvenido. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Bueno, efectivamente, soy lo que dice Amelia. Hice el Magíster en Musicología en la Universidad de Chile también. Bien, actualmente trabajo en la Universidad, en la Facultad de Artes, en el área de gestión y vinculación con el medio del Departamento de Música. Y más allá del... bueno, trabajé también mucho tiempo en Copés, en el interior de la hora, en la tercera. Pero en paralelo al trabajo como oficial, siempre he tenido como esta inquietud y un eje de trabajo con respecto a la música y sobre todo a la red folclórica. Hace unos 20 años empecé a hacer radio en la Universidad de Santiago como estudiante y después tuve muchos años en la radio Nuevo Mundo. Es un programa que se llama Americano, que duró 11 años más o menos. Y actualmente estoy de nuevo en la radio SACH, participando en el Alma Nacional, que es un programa que va a los bienes al mediodía de conversación. O sea, yo hago las entrevistas del programa de luna a jueves de música. Y estoy haciendo también un programa de música del recuerdo, que se llama Toda una Vida. No sé si ustedes han escuchado hablar de Mabel Fernández. Era como la competencia de Alodia Corral. Eran como las señoras de la música del recuerdo. ¿No me escuchaba, perdón, que tú, que no escuchaba a Alodia Corral? De niña, de niña, de niña, porque hacía programas de tango. Los días domingos. Exactamente, la Colo-Colo. Porque mi padre es fanático del tango y escuchaba todos los domingos el programa de ella. Claro, Mabel Fernández hacía algo muy similar en la radio SACH, que se llamaba Una Voz, Una Melodía, Un Recuerdo. Un programa que duró como 60 años en distintas radios. Y yo la conocí cuando estaba estudiando. Entonces ya en esa época era la sabia, veterana y todo. Y en esa época estaba leyendo un libro de cuentos de Luis Sepúlveda, que él ambientaba el cuento fin de los 50, cuando iba a pololear a una niña que la mamá tejía. Y la mamá ya escuchaba a Mabel Fernández. Ahí me di cuenta de la cantidad de años que tenía esa señora, lo importante que era. Entonces, bueno, Mabel Fernández falleció hace dos años. Y yo en ese momento dije en la radio, ¿sabes? La música del recuerdo no podemos perderla. No puede ser que la radio SACH pierda el espacio en la música del recuerdo. Yo obviamente, bueno, le cambié cosas, la hice a mi pinta. De hecho, el programa se llama Distinto y todo. Pero también, de alguna manera, estar en esa experiencia me ha ayudado a entender que la perspectiva patrimonial de la música chilena está sumamente abandonada. Salvo iniciativas individuales en las que hay, bueno, varios colegas, amigos, investigadores, historiadores, periodistas. Pero como institucionalmente es algo bien doloroso. Y es algo de lo que yo quisiera hablar en la segunda parte. Pero básicamente esta conversación que se llama La música chilena como expresión, como buque identitaria, ¿no? Ese es el nombre exacto. Supongo que se lo puso el David. Es un nombre muy grande. Yo he trabajado básicamente en la Rai Folklorica, vamos a centrar en eso. Y cómo, de alguna manera, para mí la verdad es pregunta. Yo en mi magister de musicología lo hice sobre el festival Dormue. Bueno, básicamente cómo el festival Dormue logró inventar el mito de que era un festival folclórico. Y cómo cuando la gente reclama que Dormue se perdió la esencia del folclore, ahí está exactamente el triunfo Dormue porque eso es un asunto súper relativo y bastante tramposo. Y básicamente en toda esta historia del folclore está esa idea, como por qué la música que supuestamente es la que construye nuestra identidad no nos identifica. Y eso es una historia muy larga, que tiene casi 100 años ya. Y de eso es de lo que quiero que conversemos. Y también de cómo ciertos rótulos y ciertas etiquetas ya nos quedan chicas. Y cómo algunas cosas que tienen ciertos nombres ya no nos dicen mucho. Así que quería que comenzáramos escuchando algunas cosas. Van a ser seis fragmentos musicales, vamos a escuchar un minutito cada uno. Ahí el que, bueno... Y a partir de ahí vamos a iniciar la reflexión. Y a partir de ahí vamos a iniciar la reflexión. Buenísimo. ¿Sabes qué instrumento es el que suena ahí? Aparte de la guitarra. ¿No? Es bastante alto. ¿Ah? Muy parecido. Se llama Ravelli. Es un violín que se ocupa mucho en Chiloeña, en la zona central y se toca así. Y que suena finado, es un milagro en la naturaleza. Son unas cuerdas porquerías que se escapan. Entonces es muy complicado trabajar con él. Y es un instrumento muy usado en la música más tradicional. Ya, primer fragmento. Segundo. ¡Suscríbete al canal! 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 así como en Cadildo, un poco parecido al proceso constitucional pero en la política de la cultura y esto generalmente es la hoja de ruta enfatiza en qué lugares quieren trabajar etcétera, entonces bueno en algún momento tienen que empezar a hablar de los géneros musicales y en Chile institucionalmente se reconocen tres estilos música adopta, música popular, música red folclore entonces para esta gente bueno, hablan de que el folclore tiene menor iniciación en los circuitos culturales entonces el primero según ellos su definición es la expresión musical de las culturas tradicionales y su presencia en las vidas y vivencias de determinados grupos sociales tanto aquellas provenientes del mundo rural así como su permanencia, actualización y o representación en el espacio urbano refiere a prácticas que movilizan elementos sonoros reconocidos por una comunidad determinada como parte de su identidad a ella partimos más porque finalmente lo que dice esta gente es que la música de red folclórica es netamente la música que tiene un uso comunitario o sea, apuntando a la ruralidad siempre como la música en la que está en determinada zona porque ahí se tocó durante 20.000 generaciones etcétera profundizan en esto cuando dicen entre los principales agentes de este género se destacan los cultores cuando se habla de cultor en el vocabulario folclórico se suele hablar de la gente que vive en una comunidad tiene un repertorio generalmente aprendido a sus abuelos, bisabuelos que ha durado muchas generaciones anónimo y que llega el investigador a decirle señora cánteme y le prende la grabadora generalmente que hacen muchas más cosas trabajarla, llevarle comida conversarla, etcétera pero el cultor es ese el que entrega la información primigenia y que después los grupos como Cuncumén la graban y la hacen disco, etcétera entonces destacan a los cultores encargados del rescate y preservación de estas manifestaciones los conjuntos folclóricos preocupados del ejercicio de representación en una puesta en escena de estas expresiones y las asociaciones que vengan por la defensa de los intereses específicos de una comunidad como organizaciones comunitarias sindicatos centriculturales todas las agrupaciones de defensa del folclore los espacios de desenvolvimiento son celebraciones populares y fiestas costumbristas los medios de comunicación en cambio dan muy poco espacio en la difusión del folclore con pequeñas excepciones a un incipiente como la Radio SACHO Universidad de Chile y algunas radios locales entonces desde el concepto digamos el consejo digamos que no puede o no sabe responder a una problemática que está mucho más entrecruzada o sea gran parte de la gente que estos mismos muchachos los dos maulinos son músicos de formación universitaria son músicos profesionales todos de hecho son gestores la gran mayoría hizo sus discos gracias a Tando la Música porque supieron hacer un proyecto que es otro drama del que hablaremos más adelante que ganan los gestores antes que los artistas tocan en salas de conciertos tocan en salas de conciertos hacen música de autor no trabajan con cultores necesariamente tienen sus canales de investigación hacen trabajo de investigación bibliográfica universitaria el Italo Pedrotti que hizo este disco de charango era con Fenomeno era Magister de Musicología investigó sobre el charango calanteado que es una manera de tocarlo del charango campesino en Bolivia entonces hay como un desencaje con respecto a lo que está pasando en el folclore y como lo estamos conceptualizando en otros países en Argentina que es el parámetro más evidente porque tiene una industria mucho más desarrollada el folclore es desde Mercedes Sosa cantando a Charlie García hasta las investigaciones de Carlos Vega al año 35 digamos no se hacen problemas con eso todo es folclore o sea el tipo que dice yo hago folclore es folclore si toca con un bombo folclore punto no hay maldío Soledad se pone poncho lo da huelto y todo folclore y eso claro me imagino que académicamente es bien inexacto pero es mucho más decidido culturalmente de lo que está pasando y de hecho bueno en Cosquín hay una industria en Argentina hay una industria dando vueltas su símbolo del festival de Cosquín que tiene nueve noches en la que cantan por lo menos 30 tipos cada día donde todos tocan folclore salvo algunos invitados y además hay Peña dando vueltas por todo el pueblo y hay 50 sellos discográficos en Olmue para llenar tres días con folclore hay que cabecearse y generalmente no los invitan tampoco entonces como las diferencias son muy notorias hábito de qué digo todo esto básicamente porque bueno la raíz folclórica en Chile y el folclore ha tenido todo un camino de vinculación con la industria y no ha sido muy exitosa y esto nace hace exactamente como les decía yo casi 100 años qué es lo que aconteció en prácticamente toda América diría yo surgió en los años 20 una necesidad de establecer estaba desarrollándose la industria cultural estaba empezando el cine muy fuerte estaban iniciándose las transmisiones radiales y estaban empezando las grabaciones fonográficas entonces muchos países decidieron como empezar a registrar las cosas que estaban que ocurrían en sus tierras y hacer un trabajo bastante fino de estereotipación de ciertos personajes de ciertos discursos musicales para que fueran atractivos para el entorno entonces bueno en la época en que se empezó a grabar el tango muy frecuentemente donde Gardel es la figura de las películas en México el charro pasa a ser un ícono en Argentina el gaucho es la cosa folclórica muchas películas de charro en fin que llegan a Chile y que después bueno permean y ya son parte del portrón nuestro también el tango lo mismo acá en Brasil también con el gaucho en fin todos los países desarrollan una política estatal para generar identidad mediática hay un libro muy bueno sobre eso de Florencia Garramuño industrias primitivas creo que se llama bueno si a alguien le interesa después me lo pide pero ella cuenta como cada país trabajó eso como la cultura pasó a ser un dispositivo esencial además para fortalecer los estados-naciones en ciertos momentos en que además venía una una crisis económica en los años 20 pasaba la primera guerra en fin para aprovechar además estos dispositivos que van a unir a todo un país de generar ciertos discursos locales en Chile hicieron algo más o menos parecido y el modelo que se trabajó el que tuvo más éxito fue el de la música típica que tiene muchos nombres la música guasa la música tradicional y eso nace con un conjunto que es un cuarteto que no son los huesos quincheros pero son muy parecidos yo no sé esta grabación de cuándo es bien bonito que es bonito para ser años 20 o años 30 ¿conocías la canción? dejando la puerta entonces son los cuatro huasos no es el primer grupo huaso como se suele decir pero sí el más importante lejos eran cuatro señores universitarios santiaguinos que estaban interesados en cantar algunas de las cosas que sacaron sus abuelos que habían escuchado cuando iban al campo generalmente todos tenían terreno en la zona central o zona sur hicieron una construcción o sea se llamaban los cuatro huasos y el mito y la anécdota cuenta que en su primer concierto tuvieron que ponerse así parados con un pie adelante y uno atrás detrás de una cortina porque no les alcanzaron las botas para todos porque se vieron de huaso con mantis no sé qué chupay y acortaron dos pares de botas entonces se pusieron dos pies derecho adelante dos pies izquierdo adelante todos los demás con las patas atrás porque no alcanzaron las botas para todos actuaron para una cuestión de bomberos y fue efectivamente un modelo muy exitoso fue un grupo que llegó a Argentina a Estados Unidos y que es el modelo del que después se toman por supuesto los provincianos y después los huasos quincheros a fines de los 30 o sea de hecho te diría que los quincheros cantan casi igual hacen el mismo arreglo y la característica y ahí lo que hay que hacer y es lo que ha pasado siempre en el folclore que es lo que me interesa que quede como claro nunca ninguno de estos discursos ha sido una representación de lo que realmente supuestamente ocurre en los campos o sea todo proceso folclórico es una no una distorsión pero sí una recreación de algo que existió jamás hasta donde se sabe en las fiestas campesinas había unos tiempos que tocan así la guitarra era imposible y de hecho ese sonido de la guitarra lo que dicen algunos estudiosos como Carlos Martínez es que viene netamente de la guitarra del tango antiguamente antes de tocar con orquesta los tangueros tocaban en guitarra Gardel con Razano en el dúo y tenían un estilo interpretativo muy similar entonces que al momento de tener que hacer una versión discográfica de la música guasa se trabajó con esto fue un discurso bien exitoso que desde el cuarteto se expandió a varias modalidades como el dúo guaso dúo masculino el dúo Rey Silva su expresión más famosa acaba de morir hace dos días con Sergio Silva con 100 años el otro integrante del dúo Rey Silva Alberto Rey murió hace mucho el dúo femenino que eran como las cantoras de rodeo están modalidad como el dúo María Iné las consentidas en fin que también está ligado un poco a la proyección folclórica y el formato que fue muy exitoso después en los 40 y 50 que es de la solista con el cuarteto de hombres atrás y que es como la diva folclórica digamos cantando acá empieza a sonar cualquier cosa el corralero acá mejor la solista con el cuarteto de guitarras Silvinfante y los cóndores por ejemplo haciendo una versión una adaptación de la Pérgola de las Flores y ese modelo duró o sea murió de muerte natural diría yo cuando empezaban a envejecer ellos digamos en los 80 90 pero sí bueno hay varias cosas importantes de reseñar primero lo que decía de que se hizo una adaptación a la música para hacer grabaciones y también interesante considerar de que varios de estos artistas bueno en este modelo también estaban los cuatro hermanos Silva en fin Esther Soré que fue una cantante muy importante Margarita Larcon en fin y muchos de estos grupos empezan en los años 20 30 y ya en el año 40 estaban grabando boleros entonces ¿cuál es la señal? que básicamente con los folclores no alcanzaban no eran no era un estilo suficientemente masivo para poder permanecer o para mantener una actuación a punta de hueca y tonada ellos tocaban solamente hueca y tonada balses con suerte entonces para tener que diversificar la cosa empezaban a tocar boleros repertorio internacional tango por eso ahora es tan natural para nosotros ver a los pincheros cantar boleros o era hace 20 años no sé cuando había más programas musicales pero fue algo muy discutido en ese momento y pero a fines de los 30 40 lo tuvieron que empezar a hacer porque efectivamente había una dificultad para establecer este discurso como un discurso masivo identitario y masivo a la vez en ese sentido yo creo que la mejor anécdota es la que pasó con Walt Disney cuando vino a Chile él tiene García a fines de los años 30 hizo un recorrido por Latinoamérica porque quería hacer una película sobre Latinoamérica otra película que no la he buscado entonces en cada país un personaje de Disney se hacía de un amigo y que era un personaje típico pues lo mismo el gaucho el gaucho el charro en cada país me imagino un indígena en Bolivia en Perú o un inca no sé y en Chile después lo recibían era la mantehuazo le mostraban toda la música etcétera y cuando salió la película Chile salía representado por un avión entonces todo el mundo mirándose que un avión y el avión se llamaba Pedrito y era un saludo a Pedro que era el presidente de la época entonces como el tipo no encontró muy convincente digamos lo que estaba pasando en Chile agarró un avión y dijo cuando pasa por Chile se hace amigo de un avión es un asunto absolutamente ridículo digamos pero así pasó entonces bueno esta es la música que bueno yo tengo 40 no sé ustedes son bastante más jóvenes pero fue la música que tuvimos que escuchar sobre todo entre el 73 y el 90 en la televisión que fue la que sobrevivió como con conector artificial después de que ocurrió el golpe de estado y que ha ido desapareciendo paulatinamente pero que se volvió el estándar para entender la música chilena o sea de hecho si uno no sube al mercado a comienzos de septiembre va a escuchar esto muy posiblemente y ese discurso además que fue el convencional sirvió como referencia sobre todo a los quincheros diría yo como el discurso al que tenemos que atacar para establecernos como un discurso chileno convincente para todos los movimientos que vinieron después entonces a partir de los años 40 la Universidad de Chile desde su Instituto de Extensión Musical y ahí están los concubinos desarrolló un trabajo para hacer una nueva manera de mostrar la música chilena y ese movimiento se llamó Proyección Folclórica y de qué se trataba de partir a investigar de los campos que ya se había hecho antes de manera más irregular pero acá se hizo más sistemáticamente se iba a los campos se registraba lo que se tocaba se buscaban todos los ritmos folclóricos había por haber se aprendían las danzas y se hacían en un escenario con ciertos cuidados estilísticos vocales un poco más depurados lo que se aprendía del campo por eso muchos de estos grupos no alcanzamos a escuchar el comienzo generalmente el cuncumén parte así no hace ni una introducción no muere ni un virtuosismo nada de esta faramaya técnica que suele hacer el folclóricos dos rasgueos y cantar porque la idea es reconstruir lo más cercano posible lo que se hace en el campo por eso ellos cuando cantan lo cantan a más de dos voces y dos voces que trabajan muy cercanas que en el campo no se hace pero era la manera de hacer algún tipo de trabajo vocal pero de no desvirtuar tanto entrar en los juegos de distorsión y de manejo académico que ellos no querían hacer ese movimiento nació en los años 40 yo creo que desde entonces hasta hoy su símbolo es Margot Loyola investigadora de infinita importancia en el país que empezó con la música central y después ya se fue a la isla de Paco al norte en fin Chiloé hizo recopilaciones de toda esta música y fue la que permitió entender un poco más en amplitud lo que pasaba en Chile a trabajar la música chilena de manera más general Violeta Parra viene también de esta escuela ella hace grabaciones por su cuenta en los años 50 y de alguna manera se establece como una nueva manera de entender los personajes identitarios se trabaja ahí se habla de música campesina el huaso se le mira un poco de esos layos para el cuncumén fue un drama vestirse de huasos o no en algunas fotos en algunos conciertos como se vestían de huasos después se arrepentían salían de cañanes se levantaban el pantalón hasta acá se ponían ojotas se ponían un sombrero no tan fino se estaba tratando de representar al campesino ya desde una perspectiva más social el huaso el huaso que es el personaje de la música típica en el movimiento anterior es un tipo muy indefinido el huaso no es el dueño del fondo pero está bien cerca es como el capatada ese es como el modelo huaso porque no es pobre así para acá no tiene un terrenito vive en el fondo no es de él pero no vive mal y el patrón es su amigo que era la manera como se entendía en el campo en esos años supuestamente que era como el gran jefe de familia el patrón del pueblo y en este caso no estos hablan del obrero el tipo que lo mandan a la tierra entonces supuestamente es un personaje que va vestido más simplemente y musicalmente también es más simple y en ese y el dispositivo para ese movimiento era hacer entender que esa música más simple estaba mucho más cercana de lo que estaba pasando auténticamente en el país y ese es un es un discurso folclórico que existe en Europa en el siglo XIX al partir de la música romántica del periodo romántico y que se establece y se proyecta durante muchísimo tiempo el Caetui no tiene nada que ver acá no sé qué chico es bueno estamos al andándolo acá más abajo entonces para la música de proyección folclórica coincide además con el momento en el que empiezan a interesarse los movimientos políticos en estas representaciones para el Partido Comunista por ejemplo que fue el más inquieto en este tipo de cosas se hizo alianza con varias de estas gentes para tratar de mostrarlos como los auténticos representantes de la cultura chilena del sufrimiento del obrero por supuesto y Margot Loyola pasó a ser un símbolo para ellos sobre todo en los 40 y 50 hay fotos de ellas bailando con Elías Laferte que es un dirigente sindical con el continuador de Racabarren que es muy importante y muchos de estos grupos nacen al alero de las cosas que hacía el Partido Comunista por ejemplo en estos encuentros de las juventudes mundiales que se hacían en países de Europa oriental y que la gente partía mitad por convicción política mitad por turismo lo digo con propiedad porque bueno yo estoy hice un libro sobre Rolando Alarcón que es director del Cuncumén y ahora estoy trabajando en el Cuncumén y el Cuncumén nace su primer germen es el coro Pablo Vidales que es un coro que hacía música adopta y que viajó el año 53 al Festival de las Juventudes en Bucari si no me equivoco y por lo que me contaban varios de los Cuncumén que viajaron ahí decían si bueno fuimos porque era Europa subía en un barco viajaba en cuatro meses y Fernando García el compositor previo nacional me dijo además lo pagaba en 30 mil cuotas de dos pesos se pagaba sola entonces había que viajar entonces la gente viajaba y participaba en estos encuentros entre los países socialistas etcétera y cuando volvían ya estaban más o menos además los viajes en barco son largos así que había momento de hacer formación como corresponde y volvían todos comunistas era una instancia muy importante y además el PC tenía eso después se replicaba en Sudamérica en otros encuentros tenía un dispositivo cultural muy fuerte tenía la casa por la paz que estaba en Santo Domingo entonces desde ahí surge esta nueva representación y que siempre fue como la auténtica música chilena versus los huasos en los medios todavía no se planteaba eso así convivían pero fue más o menos la dinámica Cuncumén fue el grupo más famoso de esa línea pero dura hasta hoy de hecho están nominados a los premios Pulsar y claro nacen así van viajan como coro van dentro del coro tres o cuatro los que después son Cuncuménes y cuando van viajando ven que los argentinos llevan grupos folclóricos entonces como todo lo que pasa en Chile mirando a los argentinos bueno ¿qué están haciendo? qué bonito ya ¿quién sabe cueca? ya yo sé un poquito ya sí yo sé bailar ya yo me sé los rasgue se juntaron ahí hicieron un grupo pegoteado con chicle y tocaron con la delegación folclórica que el viaje en barca era largo repito así que tuvieron un par de meses para ensayar y cantaron los que sobreviven aún como Alejandro Reyes que ahora está en Inglaterra me dijo que fue una calamidad el espectáculo que hicieron que bailaron y ahí están estos choques ideológicos que les digo porque les dijo ya cantamos una refalosa que no sabíamos que era una danza en la zona central que ya estaba extinta un par de cueca y tuvimos que cantar estas canciones vulgares como el tonto el hueso el chile lindo que yo me sonrojo de solo acordarme claro y esas canciones son las que cantaba Esther Solet y toda esta gente que cantaba en las radios que para ellos que era cantar y eso era como un sacrilegio como cantar a los vendidos que estaban haciendo estas cosas para ganar plata en las radios entonces de ahí nace el cuncumén en ese festival y justamente ellos cuando vuelven dicen ya esto no puede ser hay que aprender esto en serio y se meten a una escuela de temporada que hacía Margo Loyola o sea hacía la Universidad de Chile que hicieron estas escuelas temporadas que son enormes que se hicieron desde los años 30 hasta el golpe y había 140 asignaturas y una era folclore por Margo Loyola entonces ellos esto dependían de la Chile por eso estoy hablando del rol de la Universidad de Chile y el PC fueron bien cruciales para atender todo este movimiento entonces desde ahí Margo Loyola hace la escuela se mete este grupo y cuando termina el curso les dicen muchachos hay un viaje a Brasil un festival de la juventud pero son americanos y Margo Loyola le dice pero que vayan mis alumnos y los suban al avión o al barco no saben que se fueron y partieron según Silvio Urbina que falleció el año pasado me dijo nosotros terminamos el curso y no subieron no teníamos idea de poco y nada no habíamos actuado en Chile todavía ni en un cumpleaños y ya en Brasil salieron la televisión no llevaron a la radio no hacían entrevistas etcétera entonces de nuevo por una actividad del PC este grupo viaja y cuando toca un festival de la juventud del 55 ya va una versión resumida ese grupo bajo el nombre de Cuncumen entonces este movimiento que nace sobre todo desde los profesores los Cuncumen eran muchos profesores normalistas y uno de ellos Rolando Larcón hacía clases en estas cursos de capacitación para profesores entonces a partir del éxito de Cuncumen varios profesores se fueron acercando y surgieron varios grupos clones similares salió el Lomquimay en un momento salió el Millaray que también habían sido alumnos de Margolo Yola la escuela de temporada además eran para profesores normalistas en su mayoría entonces tenía tenía bastante relación con ese mundo entonces muchos profesores empezaron a trabajar en eso y fue un movimiento que se expandió y que dura hasta hoy en una versión no muy artística digamos o sea hay muchos grupos laborales no sé si han visto estos grupos son 25 personas con 18 guitarras relacionadas que hacen unos chistes al comienzo y después se ponen a cantar todos haciendo el mismo acorde los 18 tipos y cantando la misma voz esa es más o menos como la dinámica de esos grupos y que claro todavía existen y en algunas radios los difunden pero que efectivamente artísticamente son son pocos los que tienen así un trabajo de investigación profundo y además un trabajo de interpretación destacado pero es un modelo que sobrevivió como grupo funcional digamos para gente que quiera aprender folclore pero en la escena artística no hay muchos en buenas condiciones pero la proyección fue vital para eso además porque en ese movimiento se empezaba a hacer resfalosas se empezó a tocar música chilota la cirilla la pericona música andina el cachimbo varios de estos grupos tocaron estos repertorios que son cruciales para entender el neo-folclore que es el movimiento siguiente y en el neo-folclore vamos a ver si hay algo de los cuatro cuartos por acá este es el arco de Juanito Carrasco quien no se lo encontró en una plaza los campesinos Miguelay Vicente Bien Quinter Pabé Cuncumén Pabé Terceré y tenía los cuatro cuartos pero acá ¿dónde se metieron? acá ¿esta es la que me sientes? sí ah y las voces se nota el tiro el tipo de... clásico y el bajo el que cantaba más bajo era el más bacán de todos lejos era una prueba de... como los metaleros el guitarrista que toca más rápido era lo mismo el que hacía la voz más baja era el tipo más bacán del universo el neo-folclore nace a mediados del 60 y claro lo que se suele decir es que es un movimiento como opuesto a la proyección folclórica pues yo diría que es una continuidad a la proyección folclórica ¿por qué? porque ellos toman mucho del repertorio de la gente que venía de la música de proyección graban canciones de Rolando Alarcón toman repertorio chilote y componen a partir de los ritmos que se habían aprendido del norte y de Chiloé que hasta ese momento en Chile no estaban muy asimilados los cuatro cuartos son por lejos de lejos y kilómetros de kilómetros el grupo más importante del movimiento nacen evidentemente copiados de un molde argentino que era el grupo los huancaguay los probadores del norte que en realidad era la bueno ahí buscamos los huancaguay era esta necesidad que yo creo que fue el momento en que se logró de manera más concreta de actualizar la música folclórica al discurso interpretativo de la industria mundial estos grupos de los 60 comienzos de los 60 claramente estaban influenciados no sé por los platos los cuatro haces tenían la intención de hacer un trabajo vocal y además se vestían dumitas con traje todo engominado cantaban así venían toda esta cosa del show norteamericano pero interpretando música local los cuatro cuartos son abiertamente un modelo tomado de estos otros grupos Camila Fernández que fue un productor que los inventó lo reconoce abiertamente y lograron un suceso de una manera poco antes vista hay que decir que además ellos están en paralelo con la época de la nueva ola entonces es un momento en el que la música chilena local tenía muchos espacios se están haciendo muchas revistas y se estaba bueno la nueva ola es básicamente lo mismo el neo folclor desde el rock and roll digamos es como adaptar la música de afuera ellos eran aún más copiones digamos traducidas las canciones y las cantaban muchos de ellos y claro cada uno había como un traductor de cada intérprete gringo acá en Chile uno hacía las de Chaviché que el otro hacía las de Lule Richer cada uno tenía su clon pero eso significó un impacto masivo empezó además en una época en que Estados Unidos a fines de los 50 comienza a reconocerse el público juvenil como una gente que está consumiendo su propia música entonces eso empieza a pasar en otras partes y pasa desde la música popular como en el folclor eso provocó que hubiera una infinidad de grupos clones de los cuatro cuartos y que además muchos de ellos se llamaban los de los de las condes los de Santiago las cuatro brujas los paulos los solitarios las del Juzcal y otra gente que se me va pero fue un momento que duró tres años y hubo como 30 grupos y todos estaban grabando fue una locura muy grande y ahí las características bueno como escuchamos es un depuramiento vocal indiscutible así como muchos venían del jazz y de los coros entonces muchos tenían formación podían hacer anonizaciones de actualizar el repertorio y lo que les dije de interpretar música nortina chilota y en ese movimiento el neo-folclor que hoy se asocia a los grupos también estaban los solistas y esos solistas son muy importantes para lo que pasó después en el neo-folclor el año 65 se fundó la Peña de los Párra eso era el pleno boom del neo-folclor y se entendía como un espacio de este movimiento y ahí cantaban los hermanos Parra Ángel Isabel Rolando Larcón Patricio Mans un poquito de cuentos Víctor Jara y el Chinurquidi que era el director de los cuatro cuartos iba para allá a verlo le pedía canciones Pedro Mezones iba para allá también alguna vez cantó ahí entonces era una convivencia era todo un solo movimiento pero resultó que esta gente de la Peña de los Párra la mamá de ellos por supuesto porque la Taparra y algunos grupos que empezaron a cantar ahí empezaron como a incomodarse con esta cosa tan remilgada de cantar la música chilena de manera tan meaciútica si se quiere y empezaron a buscar otro discurso musical y de ahí es cuando está el germán de la nueva canción chilena que es sin duda el movimiento yo creo más importante que ha tenido el folclore en el que imagino que ustedes ya tienen más referencias varios de ellos siguen cantando antayer nomás el Quilabayón y el Instigimani tocaron juntos las cantatas y que es un un movimiento esencial por varias razones primero porque es una continuidad de la proyección folclórica en el vínculo del arte con los movimientos sociales de manera mucho más profunda el PC ahí ya se mete se participa de una manera mucho más enfática otros partidos también pero sobre todo el PC llega a crear un sello discográfico que es la DICAP la discoteca de artes popular y estos grupos el Quilabayón lo dice muchas veces que mientras en los medios los pescaban pero de una manera bien marginal ellos estaban haciendo carrera en los movimientos sindicales andaban con empresas o sea con sindicatos de empresas con grupos obreros juntas de vecinos juntas políticas y ahí es donde logran hacer su público de hecho cuando murió Agustín Edwards Eduardo Carrasco recordó que el sindicato de trabajadores del Mercurio les invitó a cantar a la comida de fin de año que hacían en el diario y que se hacía el Mercurio en esa época estaba en el centro y se hacía en Santa María donde ahora está el Mercurio y en ese lugar hacían como un asado campestre y Agustín Edwards lo recibían entonces Carrasco dice que él se acuerda de haber cantado y de haber estado hablando con él dice nosotros cantamos que la tortilla se vuelva que era el Santo Padre todas las canciones de nuestro recritorio se aplaudía después nos conversó muchachos que les vaya bien les vamos a hacer una nota entonces es como es como bien paradójico y bien sintomático de cómo eran las cosas en Chile en ese momento bueno sin ir más lejos Pedro Mezones hasta hoy se declara amigo íntimo de Rolando Larcón que lo quiere con toda su alma yo cuando le regalé mi libro de Rolando Larcón es que el parro me dijo oh qué bueno sí me compré dos porque le quiero llevar uno a mi amiga Paz Undurraga Paz Undurraga era la cantante de las cuatro brujas que era un grupo bueno pinochetista después a concho entonces claro y el ángel además estuvo bueno en el campo de concentración dos años creo que se metió hasta Jaime Guzmán para poder sacarlo o sea las pasó muy muy mal bien pasan los años vuelve a Chile y mi amiga Paz Undurraga hay cosas que perduran todo tipo de cosas entonces había una convivencia bastante curiosa hasta ese momento y yo creo que el mejor modo de se acaba la batería el mejor modo de simbolizar eso es el primer festival de la nueva canción chilena es un festival que hace Ricardo García en el año 69 Ricardo García era un DJ OK que después además hace el sello Alerse un hombre de radio muy crucial fue el primer animador del festival de Viña cuando era una fonda eso la gente iba con su silla cantaban en un parque dos días y para la casa en ese momento lo animaba a él y el hace un festival de la nueva canción chilena donde invita a 12 compositores a presentar sus temas en un festival competitivo y claro estaban Víctor Jara que fue a cantar Cusquilapayú Ángel Parra Patricio Manz Rolando Alarcón Richard Rojas del Trio Lonky por un lado y por el otro lado estaba Sergio Sobal el autor del Corralero que tuvo muchos años en Los Quincheros Willy Bascuñán de Los Cuatro Cuartos autor de la Día Séptimo de Línea actual Himno del Ejército Raúl de Ramón cantor de la música típica Kiko Álvarez Alcino Fuente en fin o sea era una muestra muy diversa no es lo que a eso voy como todos los nombres que ahora nosotros asociamos a algo en realidad en su momento fueron mucho más que eso la nueva canción del primer festival no era el movimiento que entendemos hoy era la gente que estaba renovando la música chilena y ahí entraba la gente más de acá más de acá y aún lograban convivir de manera medianamente racional más allá de eso la nueva canción chilena como grupo tuvo proyecciones mucho más lejos diría yo de los otros movimientos primero porque tuvo fama internacional incluso antes del golpe de Estado bueno la primera en todo esto obviamente fue Violeta Parra si quieren en la parte de la conversa centrar un poco más en su figura pero ella viajó muchas veces a Europa dejó hechos muchos discos que todavía andan dando vueltas en Francia sobre todo y previo a eso el Quilapayún también hizo varias giras a Europa y de hecho la razón por la que el Quilapayún se salvó de pasarla a un peor en el golpe de Estado es porque los invitaron a tocar a la Olimpia de París tocar en la Olimpia de París en ese momento era como que te invitan a tocar a los Grammy era la consagración absoluta en la música era para tocar un lunes y un concierto con los trabajadores pero bueno era la Olimpia de París después mucha gente tocó ahí el Quilapayún Lucho Barrios muchos de los chilenos pero el Quilapayún 10 años después tuvo una temporada en la Olimpia estuvo dos semanas ahí con el letrero grande como artista central y eso ya terminó de ser la consagración pero en ese momento ir a la Olimpia era una cosa muy importante bueno y ellos viajaran y el recital era el 15 de septiembre entonces estaban antes de nuestra actividad política y los pillan Francia y se salvan entonces el hecho es que la nueva canción fue muy popular internacionalmente fue un momento muy original en ese sentido porque además tomó ciertos rasgos que son los que acompañan a la música chilena hasta hoy lo que escuchamos en estos primeros rasgos en estos primeros trozos primero bueno un uso del lenguaje con un mensaje mucho más ligado al contenido social sociopolítico una libertad en el uso de instrumentos de ritmos latinoamericanos que hasta ese momento no existía que el nuevo folclore lo hizo muy levemente en la música de todos estos grupos puedes ver un guitarrón con una guitarra con un cuartro venezolano un triple colombiano las esquinas andinas el bombo argentino y todo junto en una misma canción en una misma formación tocando el caso más notable también de Ángel Parra que en una canción que se llama en el Tolima musicaliza un poema de Atahualpa Yuban que es argentino sobre la historia de un instrumento que es el triple colombiano que eran unos guerrilleros que tienen que tirar el triple al río porque venía el enemigo y él lo hace con un cuartro venezolano entonces un chileno tocando con un cuartro venezolano musicalizando una jertina una canción sobre un instrumento colombiano o sea a ese nivel se podía llegar como la versatilidad y la libertad a este mensaje como digamos bolivariano como Latinoamérica una pura cosa y nosotros agarramos lo que nos convenga y nos guste y de alguna manera también es por lo mismo que estamos hablando desde el comienzo y varios músicos me lo han dicho sabéis que con la música chilena de verdad no me alcanza ni con la música andina solamente ni la chilota ni la zona central no están todos los recursos que queremos que necesitamos y puta si las zambas son tan bonitas ¿por qué no una zamba? y si la música peruana es tan buena ¿por qué no? la nueva canción toma eso toma este mensaje político y además entra a tallar de manera mucho más definida que en nuestra época la música adopta entonces ahí se expanden los recursos creativos e interpretativos a niveles que la música chilena no tenía ahí el hombre clave Luis Atvis la obra emblemática de la cantata Santa María donde se empiezan a tocar los instrumentos sobre todo las quenas se empiezan a trabajar de una manera que no existía porque Atvis le empieza a hacer melodías a cada quena para que cuando toquen juntas suene una sola cosa pero son dos melodías distintas el uso del contrapunto en general la música andina no sé el arazpacha todo ese grupo es una quena que va tocando un to la otra va tocando un mi y van haciendo las mismas las mismas variaciones en esto no pues es como el uso de los instrumentos de otra manera armónicamente se empiezan a jugar nuevos acordes en fin entonces para ellos toda la nueva canción eso permite despegarlo a niveles que después en el exilio lo van a desarrollar mucho mejor y obviamente en ese momento es cuando entra esta pugna aún más marcada entre la nueva canción y los huasos que los huasos siguen cantando los quincheros siguen viviendo toda esta época que estamos en un momento siguiente ellos seguían actuando y los quincheros eran ya el emblema de la música chilena entonces las pugnas de Quirapayuna y los quincheros en las revistas en la ritma el musiquero le hacían foros le hacían contrastar opiniones eran unas cosas así muy simpáticas que duraron hasta el 11 de septiembre entonces finalmente lo que quería contar hasta ese momento que es cuando se configuran todos estos discursos es que no hay una manera de entender la música chilena son múltiples y además el folclore yo creo que es algo que necesariamente tiene que empaparse las cosas que van pasando en la industria en la situación política entonces no es posible entenderla como una sola cosa y en ese sentido todo lo que ha hecho todas estas discusiones todas estas definiciones son camisas que son útiles para desarrollarse estas políticas pero que claramente no son capaces de entender el fenómeno en su globalidad bueno ¿se entendió algo? ¿alguna duda? ¿sirvió de algo lo que hablamos? ¿necesitan algo más? ¿quieren que les cueste el andro? ¿alguno te quería saber? disculpe ¿todo esto movimiento se llevó truncado el 73 en adelante me da la impresión porque lo que tú decías es que recorre una muestra identidad identitaria cultural la música no sé si todos los cánones son estrictamente bueno son dos preguntas uno o el 73 y lo otro es que esto de ir adoptando folclores como tú decías argentinos no sé mezclando esas músicas tienen que ver particularmente con una visión industrial es decir si estamos solo haciendo música chilena o folclore tradicional no vendo no sé entre ahí a ver lo primero era ¿qué pasó en el 73? yo te diría que pese a todo lo que se cree el 73 en términos como netamente musicales así como de expresión artística yo creo que fue un potenciador de alguna manera ¿en qué sentido? bueno primero el discurso oficial de esto además pasa que cuando pasa el tiempo los movimientos se empiezan a comprimir entonces se empiezan a volver uno solo entonces por ejemplo la música más asociada a la derecha que es la música típica y el neo-folclore en su momento se peleaban a muerte los cuatro cuartos con la cinta y panta los quincheros con mesones eran como estos tipos que están deformando la música estos que cantan siempre lo mismo eran muy enemigos y del 74 en adelante se vuelven una pura cosa ¿cachai? y son la música oficial y es la que sale de la televisión y que la vimos en todas partes siguieron haciendo discos de hecho se empiezan a levantar integrantes a los quincheros empieza a llegar gente de los de las Condes de grupos de otro tipo de los de Santiago etc entonces ese mundo se potencia mucho y en el mundo de la oposición digamos la nueva canción obviamente bueno pasaron bestialidades porque mataron a Héctor Jara mataron al Kiko Elgueta que era del grupo Killmire mataron a Juan Gianelli que era bailarín de Héctor Pabé y bueno la cantidad de torturados exiliados en costo humano fue un costo altísimo pero pasó que surgieron dos polos de desarrollo cultural súper fuerte en Chile y afuera entonces en Chile algunos de los que se quedaron como Ricardo García yo alguna vez vi en una película en un documental parece cuando dan cine y video que era un programa de comienzos en los 90 que da TVN ustedes son muy chicos por eso me acuerdo era un programa interesante y en algún momento un tipo de estas de izquierda decía mira en un momento estábamos tan deprimidos y sufríamos tanto que nosotros nos dividíamos nos diferenciamos entre los hueones que se quedaron y los maricones que se fueron y yo encontré una genialidad hueón en absoluto era como que todo la oficina que fuera era una una canallada entonces bueno entre los que se quedaron Ricardo García fundó el sello Alerse el año 76 y claro empezó haciéndose el Larry grabando al grupo Chamal que era pura música chilota grabando a Pedro Yañas con sus cosas de canto lo humano no muy político grabando a la Ortiga que hacía pura música latinoamericana entonces como entrando en una onda más suavecita pero manteniendo cierto discurso y era la manera de mantener vigente en Chile a todos los que estaban fuera el Ortiga de hecho era un grupo que nació de los talleres que hizo el que la payó en el Europeo entonces varios de ellos estaban ligados unos con otros entonces ese mundo se refugia en las peñas hay un libro muy bueno sobre las peñas que hizo el Cristian González que es un amigo mío con la Gabriela Bravo que se llama Ecos del tiempo subterráneo de la LOM y cuenta todo lo que pasó en dictadura en todas las peñas del movimiento clandestino que era clandestino pero no era tan clandestino porque siempre había un sapo que todos sabían que era el sapo y lo saludaban saluda al sapo que está en la mesa tanto en fin era una hueá que ya se sabía como una coexistencia y ese movimiento después pasa a ser lo que se llama el Canto Nuevo en los 80 con gente que todavía está cantando el Eduardo Peralta el Santiago Nuevo Extremo el Juan Quinilo en fin todos ellos y esa gente empieza a tener opción en los circuitos universitarios entonces claro oficialmente incluso algunos llegaron a a la televisión el Santiago Nuevo Extremo competió en el Festival de Viña el Grupo Abril competió en el Festival de Viña Óscar Andrade las versiones más almibaradas del asunto Bubiergo lograron entrar en los estelares entonces Florcita Motuda entonces había toda una cosa como que supuestamente no se podía pero igual se podía había algunos opositores y pasaba había un desarrollo cultural grande la avenida de los Jaivas por ejemplo en el 82 fue súper importante en Chile fue como un suceso porque ellos venían de hacer Machu Picchu la altura de Machu Picchu que fue un fenómeno y Canal 13 transmitió la filmación que hicieron en el Machu Picchu entonces en ese contexto los Jaivas vinieron entonces en el Festival de Viña del 83 y fue un detonante para el canto nuevo súper importante y además en los 70 los Illapu que todavía estaban acá tuvieron la bendita idea de adoptar todas estas hibrideces que te digo grabaron una canción en ritmo uruguayo de un argentino que es el Candombe para José el Candombe en ritmo uruguayo socialmente y se toca generalmente con percusiones guitarra o banda rock digamos con percusiones afro ¿Candombe? Candombe ¿Candombe? ¿que es un ritmo uruguayo? en general se toca con tambores una cuerda de tambores uno más grande otro que se pega con palitos y eso en argentina lo grabas con guitarra y bongo le voy a ir a su manera entonces los tucutucos grabaron una canción que se llama El Candombe para José los Illapu lo escucharon y dijeron que es bonita canción y la grabaron con Kena y con el formato del grupo Charango Kena que no tenían nada que ver yo creo que el primer Candombe que se tocó con instrumento andino y fue tal éxito eso tuvo tal impacto bueno se hizo una canción en Cumbia que todavía se escucha por la sonora palacio así está la coreografía y surgió una cosa que se llamó El Bumandino y empezaron a grabar una tracalada de grupos los los Guamari los Aguasirai bueno los Coyaguaras ya estaban grabando le hicieron grabar de nuevo los Chaki ya no me acuerdo eran una infinidad de grupos que todos grabaron y muchos de ellos su última canción era el Candombe para alguien el Candombe para Miguel la Candombe en fin entonces supuestamente hubo decretos que prohibieron los instrumentos folclóricos ese es un mito que está en varios libros que se discute sobre esto está la discusión de que si fue verdad o no pero en lo concreto varios de ellos pudieron volver el Iyabu todo en la televisión el Ningolondango a las 4 de la tarde y a las 8 estaban en las peñas más ultronas ahí por haber había esta dicotomía se podía hacer hasta que el 81 ya en una gira los tipos ya se liberaron empezaron a contar todo lo que tenían en Chile se subió en Chile y cuando estaban llegando al país a cantar al chilenazo no los dejaron bajar si los mandaron de vuelta y estuvieron exiliados como 8 años entonces es difícil decirlo porque obviamente las pérdidas humanas y todo son lo más importante del mundo entonces el golpe es nefasto desde cualquier perspectiva pero que fue un diseminador cultural que provocó un montón de manifestaciones canciones expresiones eso es indesmentible la nueva canción se quedó en Europa el Inti Jimani llegó a vender más discos que Pink Floyd en Italia hizo conciertos para 30.000 personas el Quilapayun hizo un programa que se llama El Granny Chiquié que era un programa en el que en un sábado en la tarde en uno de los canales más importantes de la televisión francesa te llevaban tres horas a hablar de tu trabajo el Quilapayun fue le hicieron un programa dedicado a ellos exclusivamente la escenografía era una pintura de mata de 20 metros por 10 y en el panel estaba Julio Cortázar para hablar de sus amigos los Quilapayun ¿cachai? entonces los tipos llegaron a tal nivel de reconocimiento de y bueno obviamente tocar en Francia se va a tocar dos semanas en el Olimpia futa tenéis que hacer prácticamente una obra de teatro ¿cachai? y de hecho trabajaron con directores de teatro francés hicieron puesta en escena entonces llegaste a un el Inti Gimani terminó tocando con John Williams y Paco Peña que son guitarristas de fama mundial hicieron dos discos con ellos entonces puta obvio que el Excel es una canallada pero puta te eleva artísticamente te mete en mundos y te enriquece culturalmente de una manera increíble entonces no quedó trunco quizá oficialmente pero igual había revistas estaba la bicicleta había sellos discográficos había escenarios donde tocar entonces es como yo creo que finalmente claro la cultura se expandió y en los 90 para acá pasó otra cosa y ese es un misterio que alguna vez lo dilucidaremos yo voy a tratar de escribir además en la época en que me tocó vivir yo empecé a mediados los 90 a trabajar en la difusión haciendo programas radio y caché que esto era había como un movimiento de resistencia ante todo esto muy potente entonces una cosa muy loca y lo segundo sobre cómo se hace la incorporación de la música de afuera yo te diría que es un o el porqué o sea sí sí es que hay una cosa que primero es natural y ahí uno se da cuenta que claro China está en un proceso de construcción de identidad todavía ¿a qué voy? nadie nunca hubo un decreto o una obligación de que la gente se pusiera a cantar ranchera pero claro llegó las películas oh pero mira qué buena la música es una cosa como automática la gente tenía una percepción una afinidad y si tú lo ves un poco más fino conceptualmente todo el folclore chileno prácticamente y el folclore de muchas partes se construyó así de asimilar algo que llegó desde otra parte o sea la música que existió originariamente en Chile no sabemos cuál es la música mapuche pero el resto cuando dicen vamos a tocar una polca que es sumamente chilena del siglo XIX esa hueá viene una partitura para piano así llegó vamos a bailar una masurca que es un ritmo tradicional nuestras tradiciones que no hay que perder esa hueá alemana en fin el ring todas esas cosas son todas adaptaciones cosas claro ya pasó tanto tiempo que nosotros no sabemos de dónde llegaron y yo creo que en 40 años más con las cumbias y las rancheras va a pasar lo mismo bueno la huaracha la huaracha es cubana y ya está absolutamente instalada en los campos entonces hay en primer término como una asimilación natural la cueca es lo mismo llegó desde Perú supuestamente una de las teorías más fuertes son cosas que llegan y permean de tal manera son tan impactantes para el colectivo que el colectivo la asimila y pasa al revés el formato del ensamble latinoamericano como el grupo los tipos que tocan quena, charango bombo, zampoño instrumentos colombianos cubanos todo junto ahora existen muchas partes de América y eso es netamente un invento chileno o la manera de hacer cantatas por ejemplo claro no vi un proceso de folclorización como este que te estoy contando pero es un influjo que irradia todo el continente hay cantatas en Uruguay en México en la Argentina porque fue un formato que tuvo tal fama y está tan bien hecho objetivamente Luis Advin era un capo de los capos que la cosa se va irrigando y llega a otros lados entonces el ensamble latinoamericano es un invento chileno y que nace de alguna manera por decir claro necesitamos hacer una expresión más colectiva que represente más América queremos más instrumentos no estamos ni ahí con aprender a tocar arpa o el acordeón no nos sirve para lo que queremos hacer pero puta estas esquemas son tan bonitas mira como suena el charango y si lo mezclamos con esto otro yo creo que es una cosa como de necesidad estilística y el folclor siempre va a ser eso también lo que pasa es que pasa tanto tiempo que no sabemos en qué momento alguien hizo esas opciones seguramente la gente que asumió las tonadas punteadas no sé qué escuchó un montón de cosas antes y había muchos más estilos dando vuelta en ese momento pero fue ese el que quedó arraigado en la cultura entonces son opciones entonces podríamos decir de alguna manera porque todo es una proyección y actualmente a tu piso ¿quiénes podrían ser los referentes del ahora? o sea ¿qué sería esa proyección? ¿cuál es tu nombre? Matilde Matilde me parece mucho una niña que me tocó una vez en la escuela Víctor Jara de Gester pensaba que era la misma decisión la duda es si lo que yo digo es que todo folclore es una invención básicamente en general como norma ¿cachai? como todo lo que hoy día está muy asentado no estuvo asentado ya que lo inventó y el gusto del folclore es como darle generarle este sentido mítico que era lo que hablaba de que esto nació naturalmente porque del murmullo del arroyo en fin como darle ese sentido de naturalismo como que de la naturaleza nació todo de como casi una creación divina por eso tal cosa y no son cosas que van mutando se van instruzcando y se van desarrollando tu pregunta era ¿qué exponentes de ahora son como representantes de... o sea claro ¿quién recoge esa proyección? porque tú deciste que claro en realidad no sabemos bien dónde nace del arroyo de los tambores de no sé o sea son cosas que van se tienen se tienen o sea hay algún grupo o algún cantautor que ¿cuáles son los que mejor recogen esa proyección? o sea el grupo todavía más importante del canto campesino es el cuncumento como el más relevante que fue donde estuvo Víctor Cara Rolando Aracón que desde los años 50 trabaja repertorio como tradicional que escuchan de los campos ahora para conocer notas netamente chilenas claro hay que partir a la música mapuche hay que ir al guitarrón al canto a los poetas a los payadores pero eso es como tratar ahora nadie sabe de dónde llegó el guitarrón posiblemente se parecía a un laúd a un instrumento quien sabe una guitarra de no sé cuántas cuentas entonces tampoco sé si a ver el guitarrón estuvo a punto de morir alguna gente trató de rescatarlo en los 60 empezaron a tocarlo quedaron unos pocos payadores en el cajón del maico y revivió yo creo que a partir de Pedro Yañez fue el momento de los payadores en los 70 80 empezó a tomar vuelo y ahora hay talleres del asunto infinidad de luthieres no te voy a decir que es una cosa masiva pero hay muchos exponentes y lo que vimos ahora este muchacho era super interesante el Orlando Sánchez lo que hizo con el guitarrón porque lo sacó de la sonoridad usual del guitarrón toca de una manera distinta el Manuel Sánchez en uno de sus discos hizo una canción que se llama Guitar Rock donde toca el guitarrón y lo distorsiona porque era un guitarrón electroacústico y le empieza a meter efectos y queda acá como un tere son los malos ellos no el Orlando de Coquimbo es yacero el Manuel Sánchez es de Lo Barnechea y es payador yo te diría que el de los payadores más importantes que hay ahora es el Chico es un muchacho muy muy talentoso se ha ganado premios altasobos pulsar etcétera entonces pero finalmente la duda es es más chileno que no sepo el quilapayún o es más auténtico nos interesa que sea más auténtico al otro difícil igual decirlo ahora porque yo estaba pensando por ejemplo en no sé rapero ya de repente se sube un rapero a la micro y es como una canción es como canto popular o sea el problema de la evasión mientras entiado y el abuso y todo y casi como una paya larga en toda la micro después pido plata y se va ¿cachai? y no es por plan no pero hay un manejo de la tradición en el lenguaje uno y dos hay payadores que de hecho finalmente todas esas manifestaciones uno tiene que estar atento y ver con el paso del tiempo cómo se asientan en el país yo creo que la gran diferencia de lo que pasa hace 50 años a lo que pasa hoy es que había un proceso de chilenización bien evidente o sea escuchar la orquesta Guambalí que no sé si ustedes la conocieron bueno ahora están tocando de nuevo pero fue una orquesta en los 50 muy importante no era escuchar a la orquesta Aragón que era o a la orquesta cubana de donde ellos salieron a la sonora santiaguera etc era pero no era había claramente algo que te permitía delimitar que había una chilenidad ahí la cumbia es lo mismo escuchar a los kumaná que es mi grupo favorito de Coquimbo no es escuchar a los guaguancó o a las orquestas colombianas a la sonora dinamita hay otra cosa que a veces puede ser por la instrumentación o por la manera en que terminas tocando es lo que dicen los colombianos que se matan de la risa como bailamos cumbia no es cumbia es cumbia chilena chilombiana chilombiana la violeta barra al 4 venezolano le decían guitarrilla y Rolando Arcon decía que era muy buen cuatrero agarraban el 4 y los dogan como les nacía ellos no tenían un manual de 4 venezolanos para decir tenía dos rajeos aquí otro para acá ellos los dogan haciendo una guitarra chica que sonaba más bonita y eso puede ser súper chileno también entonces lo que hay que ver es como de qué manera el hip hop termina tomando cierta formación que te diga que es otra cosa claro hay gente como la Anita de Yu que formalmente ya se metió con zampo y está haciendo como bases sonoras así súper potentes los leguayor lo hicieron muchas veces amplían cosas de Allende de la cantata en fin o hay proyectos híbridos como el Sinatel que era súper bueno de uno de los dos de los hillapos que hacían con música electrónica también como que rapeaban un poquito y con con Tornanesa había un cabrón de Papa Negro que tocaba con ellos entonces en eso hay que tomárselo con calma yo creo como tratar de yo creo que primero cuando los movimientos duran muchos años y hay exponentes que siguen es porque algo que se va a sentar y ahora que eso logre tener cierta configuración nacional es otra cosa el tango por ejemplo yo no sé si hay un tango chileno a esta altura puede que sea emulado a lo que pasa a los lados los metaleros salen un par de cabros que hicieron un disco de homenaje a la nueva canción y como que hacen ritmos latinoamericanos para el metal en general es un lenguaje universal entonces yo creo que ahí hay una disyuntiva súper súper espinuda de ver qué está pasando si es efectivamente la globalización que está haciendo que todo suena estándar en todo el mundo porque acá en Chile efectivamente tenemos las raíces medias cojas y estamos empezando a tocar todo literalmente en el jazz esa es una pregunta pero vino alguna vez un tipo no me acuerdo uno de los más famosos en los 80 le dijo yo le diría a los chilenos que no vayan tanto a Nueva York y toquen jazz chileno o sea ya saben jazz está bien se saben todo el repertorio de qué sé yo Charlie Parker pero ya trabajen llegan los suyos en ese sentido Sánchez es un súper aporte y ahí hay dos escuelas y están los tipos que sueñan con ir a tocar el café de Nueva York a tocar igual que los otros o a componer en el mismo estilo o los que están volando como el Ernesto Holman que está haciendo el bajo el nomapuche no sé qué cosa hay una volada pero absolutamente distinta el Orlando Sánchez y otra gente entonces ahí finalmente hay como dejar pasar el tiempo ver cómo se sienta y ver qué es lo que nos queda yo en ese sentido soy mucho más optimista que antes siento que además la música chilena ha ganado mucho con su profesionalización hay muchos cabros metidos en la academia y generalmente la academia se mira como mal porque le están formateando la cabeza y no sé qué yo creo que están tomando conciencia de las cosas que hacen y muchos se están acercando a la música de acá como para ver ya pero yo soy jurado ventanilla abierta entonces nos toca ver así como somos un grupo de rock de no sé qué cosa rock metal y lo escuchamos y decimos ya van a ir a Croacia a ver el festival de metal salvo que se pongan las banderas chilenas en la chaqueta como alguien va a cachar que estos tipos son chilenos o sea cuál va a ser el aporte de que vayan y cuando hay grupos roqueros más híbridos y aceros claro uno dice bueno sí acá por lo menos uno logra delimitar ciertos rasgos que ese ya este es el grupo chileno por lo menos va a ir a chascar con eso yo solo quería ilustrar el punto con un dibujo animado que se llama Futurama en el cual un tipo se queda congelado y después de mil años despierto y está escuchando I like big bats and I cannot lie y resulta que la niña le dice oye está escuchando música clásica entonces cuál es la enseñanza y es que de alguna manera el tiempo de un juego con rol casi tan importante como la propia conciencia o adscripción a un tipo de música particular que si estamos haciendo folclore no nos da un tanto y como estamos creando el canon no sé si ustedes han visto el homenaje que está haciendo la Javiera Parra con el Ángel Parra Chico a la violeta que tocaron a Lola Palooza ahora y de verdad es como que estuvieran tocando como si fuera música clásica ¿en qué sentido? el tipo acá del charango lo toca exacto lo transcribió yo estoy seguro que lo transcribió el del disco original y lo toca a la pata trun 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 es que el Parra en un charango podría ser la weá que quisiera si todos sabemos lo que toca el tipo lo toca igual tienen un baterista que es el mejor baterista del universo y igual toca el bombo pa pa cualquier de nosotros en diez minutos puede tocar eso y la Javiera Parra en vez de cantar en su estilo trata de cantar como la violeta pone la voz igual trata de sacar las mismas inflexiones estar trabajando eso como una partitura entonces finalmente como todo lo que puede ser otra cosa folclórica tradición o una creación es un canon y bueno la carta de Santa María ya se trabaja como si fuera baja ¿cachai? no aquí la que nace esto no sé qué hay que tocarlo tal cual porque la obra está creada así es una manera de enfrentar algo que en el folclor jamás en la vida existió porque aún hacía lo que quería entonces efectivamente hay cosas que se vuelven o sea lo que tú decías te vuelven o sea y cosas que ahora tenemos como música clásica era la música más burda que se tocaba en los salones de su época esos versecitos que tocan de río que la gente cree que se está culturizando escuchando una hueá pero entonces claro la música ahí el tiempo hace procesos sumamente enigmáticos y lo que hoy día es como la gran novedad después se vuelve la convención en seguida yo quería mencionar este fenómeno que se produjo un poco en los jóvenes del bloque depresivo no sé si has escuchado un poco creo que o sea por general uno acostumbra a escuchar este tipo de música es más globalizada o otro tipo de estilo pero siento que ha llegado muy bien a los jóvenes de hecho han hecho muchos conciertos y todos se llenan y hay un público bastante joven en comparación a la música que tocan que es más antigua y quería saber como un poco su apreciación frente a esto mira yo conozco más o menos bien la historia en el sentido que un amigo toca ahí el Raúl el primer guitarrista uno de colitas mi autor él tocaba en el Amaru que era un grupo latinoamericano y él tiene un disco solista para guitarra que es música folclórica pero en formato clásico y ese es su mundo y él llegó al bloque justamente y andaba buscando guitarristas de lo que yo recuerdo me da la idea que el Macha debe ser de los mejores gestores culturales que yo he conocido porque tiene varias particularidades primero hasta donde yo sé y creo que el nombre se debe a eso es que ya cuando estaba quedándola embarrada en los recitales chico ruquillo a mí me tocó verlo en la fonda en una fonda que hicieron en el Chincówe hace unos 6 años más o menos puta tocaban 40 minutos quedaba la embarrada haciendo un trencito 4 kilómetros y la hueá y salto y grito y de repente como ya chantemos esta hueá orden y se subían tres tipos guitarra bolero como para bajar la costa y ahí cantaban un rato una media hora y eso que supuestamente era como un efecto de show digamos de ir manejando los ritmos puta se volvió una cosa que agarró fuerza en sí misma y se vuelve el llamado bloque de presión entonces primero ahí el tipo de avisparse como primero tocar ese repertorio que yo creo que era para la generación nuestra porque eran como canciones que todos conocíamos y ahí también hay otra cosa curiosa porque claro en una parte es el bolero como tocar cosas de mucho barrio no sé pero a la par tocarlas que eso es como patrimonio como la canción de la cantina que uno escucha en la universidad bla bla y radio M esa es otra cosa pero también se funda en una sola y ya vas a hacer toda música de tu memoria música de tu la banda sonora de tu vida cuando le gusta decir a la gente y el tipo lo fusiona y lo vuelve una pura cosa bajo el formato acústico de la banda acústica del grupo bolero básicamente como los que tocaban con Lucho Catica así como esa idea entonces el tipo ya ahí se avispa porque logra armar un puro asunto segundo trabaja sin ningún tipo de estrategia de marketing de nada el bloque depresivo te diría por 3 o 4 años ha sido un puro concierto el del cariota que en un comienzo era 1 después fueron 2 después fueron 3 y ahora van con 6 y ahora recién van a ser Copulican y creo que van a ser 2 yo además soy amigo de la gente de Discomanía que son los que venden la entrada entonces cada vez que saben lo que venden claro para ellos bueno le cortan una colita por cada entrada que venden pero es un caos una hueá que no saben cómo manejarlo porque además ellos son son gente de folclore entonces no tienen ningún hábito de que lleguen los 300 a comprarte el cariota en una hora cuando pusiste la visa en facebook porque además el tipo no gasta en afiches no hace publicidad radio no hace publicidad televisiva no da entrevistas entonces chucha y así todo la hueá tiene una secta como avisa y parten y con Mengamo no sé si alguien se va a enojar que no es precisamente Plácido Domingo cantante o sea además hay gente que le importa un cueco como cante o sea le gusta como canta o le gusta el personaje le gusta la personalidad el timbre y todo pero ese tipo en rojo duraba dos días pues bueno si sin mérito de cantante no tenía ninguno técnico digamos entonces es un fenómeno súper súper particular porque además el tipo me estoy enterando están grabando un disco pero en verdad no es que estén grabando un disco van a editar un disco pero han grabado como 60 canciones ¿cachai? en todos estos años ya juntemos acá hoy el Álvaro quiere grabar con nosotros ya que venga se juntan grabaron 10 canciones con él y para este disco van a ocupar dos no van a hacer un disco con él ¿cachai? el Álvaro Enrique ahora agarramos estas dos o tres están buenas ya sí que bonito nos falta alguna canción ya grabemos otra más y en el verano grabaron otra es una hueá súper anti-marketing pero funciona como si fuera el mejor marketing del mundo entonces tú nos dices bueno efectivamente es un despelotado o es un genio es muy curiosa la manera de trabajar y para más remate el buen dice bueno pero ya que vamos a tocar en el caos publical le dijo uno a los amigos a los niñitos los cabros que le hacen la producción concierto lanzamiento el disco no aguanta y loco nunca le dijo el macho nunca hagas un concierto como fuera el lanzamiento después la gente va a ir a los recitales a puro lanzamiento no sé qué aniversario no sé qué y la hueá es un concierto el que quiere ir a escucharnos que vaya a escucharnos y que no ande esperando que es porque vamos a invitar a otro porque vamos a festejar no sé qué hueá porque vamos a lanzar dos conciertos funcionan solos entonces y claro y todo eso lo hace a partir de una experiencia como de la experiencia de la floripondio que no vamos a decir que han sido como un suceso mediático ni nada un grupo no muy no muy masivo y Chico Trujillo y en Chico Trujillo creo que ahí a él se le abrieron puertas por un montón de cosas y ha hecho como experimentos en el manejo de la música que son bien impactantes porque de hecho yo me imagino que él trata de ser el símil del loco este que hizo el concerto en Argentina que se murió gente hace un par de veces a Patricio Rey el indio solar yo creo que va por ahí como un ícono popular no hace nada y junta a 100.000 tipos cuando se le ocurre en fin claro y que además por lo que yo recuerdo creo que era como la contracara de esos esteros como de los chiquitos marquetineros y todo esteros nada más hacer la mierda y todo va a tocar un galpón y bueno y si reventamos reventamos el galpón entonces es como una modalidad bien bien especial yo no o sea es asombrosa es muy meritoria la banda además tiene un ojo sin ser músico así técnico que haga partituras ni nada tiene una capacidad de entender qué canción es cuál no en qué momento así tiene una claridad conceptual de la música en su cabeza y como de la creación de este fenómeno que no sé si lo creó o se le dio así también tiene particularidad muy notable yo creo que alguien debería hacer algún trabajo con ellos así como de poder dimensionar cómo están operando porque de verdad es un caso muy decepcionante o sea hacer dos capulicanes de esa manera yo creo que obviamente en escala mucho mayor es solo comparar a lo que hicieron los prisioneros pero los prisioneros tenían todo están jugando con toda la efervescencia cuando volvieron en el 2001 que fue una cosa muy especial pero también ellos no creo que no pegaron ni afiche pero como se reúnen los prisioneros de ahí como toda la cantidad de entrevistas que hicieron se vendió solo pero ahí hay una cosa muy mágica en verdad en ese grupo y musicalmente funciona muy bien o sea él elige muy bien a los cabros todos los que tocan ahí son ultra capos en su arma una mega orquesta súper bien para blindarse él también no ya pasó la vida no es que se me fue también como la onda porque me metí mal en lo que estaban conversando ahora acerca de este pero ¿de qué lado oí? no era creo algo así como respecto de la identidad porque como en el fondo tú dices que claro uno puede decir bueno la pureza de la música entonces chilena es tal porque en realidad es una mixtura sí una construcción y no se sabe digamos y hay cosas de las que le podéis seguir como una pista y otras cuestiones que ya ni idea entonces eso me hacía pensar en como en los temas de identidad que y me acordé claro más bien era un comentario que quería hacer me acordé de un de un profesor de estética que hay que hablaba de esa nostalgia que en el fondo es un sentimiento de estar afuera o sea de la nostalgia es como este sentimiento del hogar que está afuera en otro lugar y que entonces también como nosotros como identidad chilena tenemos esa nostalgia o de la colonia o de que afuera en realidad es donde está todo y acá no entonces es de estar afuera y no estar ah ahora me acordé me ha puesto el comentario de los jazzistas de estar afuera y no estar acá creando independiente de donde provenga esa creación si se permeó por un lado si entró por otro si en fin etcétera sino que siempre estar como en una nostalgia de lo que está afuera entonces y eso en todo orden de cosas que el vecino mejor que o lo que sea o la música o el verdadero desarrollo cultural digamos en realidad no está acá sino que está en otro lugar claro de estar en en el lugar incorrecto es como que en realidad es un tema de identidad es permanente es más fuerte trasciende un poco el aspecto de la música y también da cuenta como de de nuestra identidad absolutamente y eso creo que ahora no sé si uno debería decir bueno entonces hay que mirarse más sin juicios de valor digamos porque en realidad es como no pero es un fenómeno que existe desde o sea que ha movido la música chilena al menos te puedo hablar desde la rey folclórica desde sus orígenes o sea de hecho por ejemplo en la música tradicional básicamente el impacto que tenía en en las primeras gente como yo les contaba de los cuatro guas y toda esa gente era pensado para la gente que tenía como que tenía relación con el campo pero que no era del campo entonces toda esa música era para evocar lo que ellos básicamente extrañaban o querían vivir de esos lugares entonces por eso había mucha canción del mantelito blanco de la huel de mesa donde comíamos no sé nada en el campo el álamo guacho que estaba perdido en el potrero no sé cuánto como todas las canciones o no todas pero siempre se intentaba como reconstruir el campo que extrañabas y que es tu tierra a la que no puedes ir todo lo que quieres y después supuestamente lo que dice la gente es que el éxito del cuncumén y de todos esos grupos estaba justamente en que en los años 50 fue uno de los momentos más fuertes en los que empezó la migración la llegada bueno en los 20 también pero como empieza a llegar la gente de los campos a la ciudad y en esos grupos encuentra la representación más o menos estilizada más depurada localmente de lo que ellos escuchaban en sus fiestas en sus casas por sus abuelas entonces la parte entitaria también ahí estaba en eso o sea los grupos eran valiosos porque resolvían mi nostalgia mi carencia mi evocación como toda la música efectivamente es como de una evocación y yo creo que la nueva nación también fue por ahí digamos esto de ocupar tantas cosas de Latinoamérica de otros lugares donde estamos siempre como como es esperando o alimentándonos y yo creo que todo el repertorio del exilio con mayor razón como es uno uno de los motores más fuertes no sé si el caso por ejemplo de Brasil o bueno otros lugares porque obviamente la influencia afrodescendiente la mezcla también europea no sé portuguesa alemana con la gente que estaba allá en el Amazonas que no se quema la esclavitud etcétera pero acá es curioso no sé no sé si hay diferencia en realidad pero o sea hay diferencia primero porque el elemento como indígena en Chile en general bueno y en varios otros países ha sido bien como invisibilizado incluso el elemento indígena primero y el elemento afro que en Chile existió ya hay tanta gente que ha demostrado que hubo movimientos importantes en el norte en Quillota en fin como que a algunos se les atribuye como el valor de haber instalado por ejemplo la zamacueta en fin pero que históricamente fueron silenciados por razones netamente ideológicas de los constructores de la visión histórica del pueblo pero en Argentina por ejemplo se reproduce mucho eso de esta canción que supuestamente es rural pero que en realidad es urbana y es una canción urbana que evoca el campo entonces Yupanqui tiene el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti un montón de grupos que hacen nostalgias con el nombre de la ciudad nostalgia tucumana nostalgia santiagueña en fin como de gente que está en la ciudad recordando lo que era su pueblo todo lo que es así etcétera estamos modernizando el país y todas las cosas que fueron tan importantes ya no lo son tanto ese es como un eje súper recurrente al menos Chile-Argentina que son los bueno en Uruguay también las canciones del pueblito que hay hasta al lado de un río y en el día en el día que la muerte se enamore de mi canto quiero que tienen mis restos junto al río donde yo me bañé cabrón chico eso es un lugar común nacido en el folclor de todo el cono sur por lo menos entonces sí es un motor así como el desarraigo y la nostalgia va junto y yo creo que por eso el repertorio del exilio tiene la potencia que tiene porque claro en un caso circunstancial representa un leitmotiv que es permanente claro se encarna y que además es transversal porque además el exilio la migración en toda Latinoamérica es súper potente entonces escuchar eso yo alguna vez conocí un grupo mexicano Bola Sudiana creo que se llamaba una creación que era de un tipo que sigue a Estados Unidos y que añoraba a México como sus papás él había nacido allá pero él se sentía mexicano y sus papás le contaban de que tuvieron que volar y emigrar buscar un lugar etcétera yo la escuchaba y decía lo mismo los nombres que digan pero es la canción de todos de toda Latinoamérica es como la conmoción que te provoca es la misma es una cosa muy sí fue un factor súper clave identitario un motor de la creación y de los discursos identitarios estoy contigo voy a hacer la última pregunta que en verdad un poco como que tiene que ver con toda esta reflexión que no he hecho con toda con toda no he pedido recomendaciones pero mi papá está mi familia es de Tanka yo viví en Tanka toda mi vida pero mi familia es de Tanka mis papás viven ahí pero su papá yo pasaba en el campo cuando chica en pueblito cerca con la casa de mi abuela eran ocho hermanos mis tíos mis primos entonces a mí me pasa mucho que yo me acuerdo de chica del campo de ir a no sé por las ramas del 18 bailar ranchera con mi papá en la rama que yo hasta el día de hoy lo sigo haciendo o no sé por las cuecas de mi madrina cuando mi madrina salía a bailar cuecas entonces la violeta tengo como esa imagen de la violeta porque mi madrina seguía mucho la violeta ¿verdad? le gustaba y para mí como que ya quería pegar y como que después empezó a escuchar y como que el Gavilar para mí es una obra maestra no, pero eso no le hizo un marciano que se pudo con el Gavilar pero es una buena muy asombrosa como que tengo esa relación y después como que me vine acá a Santiago y como todo tan rudo de repente y como que me acuerdo de eso y así he ido evolucionando como en diferentes grupos como más contemporáneos que igual siguen sacando como cosas de la identidad no sé porque pienso en Matanza que son música electrónica pero que tienen como sonidos andinos Matanza singular sí, Matanza Nebuena Foguit de repente que son como yo sigo los que se llaman Merquén los Merquén son muy buenos ¿se han estado por decir la radio? sí, sí, sí entonces eso como si tienes como como algunas recomendaciones de grupos que más o menos sigan ese como parámetro de claro sacar como de nuestra como identidad a lo mejor que claro ya está mezclado pero para mí bailar rancheras fue 18 para mí yo nací bailando rancheras con mi papá yo voy a la mamá y para mí un 18 hasta fechera no es 18 pero ocupando como estos nuevos estilos de música como gracias a la globalización pero como dándole su toque sí yo de lo un poco anterior a esta generación pues de los 90 yo por ejemplo les recomendaría escuchar algo de Jara que es un trio que hace ellos se definían como power rock trio y guitarra bajo batería y radio latinoamericana hicieron versiones de hecho el yato ¿cómo se llaman? de Jara de Jara yo te diría que hicieron a mi juicio la mejor versión de Río que mandó el sol porque no tiene nada que ver con lo que hizo los Petineri o sea que se encarnaron realmente el sentido de la de esa creación bueno los Merquén que nombre la Fernanda son súper interesantes ellos partieron muy en la nueva canción su primer disco era como hecho por el Pato Juan con Luis Addy así como súper canónico y los juegos coral y no sé qué y ya el segundo y tercer disco entraron a una faceta como de rock chileno te diría o sea en el sentido que es como como experimental más rockeado experimental más bailable un poco cumbia unos teclados unas cosas así sí un mundo bien bien interesante y ellos tienen además dos de ellos tienen un dúo de Charango y Guitarra que se llama Sancara y que ahí ellos trabajan un poco en los alfas no sé si conocen al dúo de Luna Monte con Juan Quintero son unos argentinos que hacen un trabajo muy con solo dos voces hacen un trabajo vocal así muy experimental muy novedoso y los Sancara lo hacen con la guitarra de Charango y las voces que es como medio académico incluso así pero con mucha raíz latinoamericana también podría ser interesante que den con el disco que hizo Patricio Fuentes que es un jazzista o sea él toca de todo de hecho creo que ahora es pianista Alberto Plaza pero de algo hay que vivir yo le dije bueno y Pati hizo un disco que se llama Revolución Chilenera que es un disco de cueca pero desde el jazz y él es pianista entonces son piezas instrumentales sobre las melodías de la cueca pero con improvisación variaciones y tocateano batería saxo ¿cómo se llama? Patricio Fuentes y el disco se llama Revolución Chilenera creo que está en Spotify de hecho él está como experimentando así muchísimo es un cabrón muy muy interesante a ver en la cueca hay unos cabrón muy locos que se llaman De Caramba que es una cueca así muy muy polar muy interesante en la cueca también recomiendo a los porfeados de la cueca porque ellos ya están disueltos pero los tres discos que hicieron tienen una mirada muy contingente que son muy entretenidos porque a mí en la cueca me cansaba un poco de que era guapo y en el matadero y en las casas de wifi yo no tuve nada que ver con ese mundo entonces como seguir escuchando glorias de los años 80 o de los 40 como he tenido un poco alto los porfeados en cambio tienen una cueca para la guecha una de tunic que bueno se empelotaron todos tenían una de los cines que ellos iban en los 80 que eran todos los que fui yo el cinerama el continental tenían una trilogía que se llama asalto la huida la repartija en el que describen así ellos eran la banda de maleantes y cuentan como logran hacer todo el asalto que también es súper importante porque es como de nuevo tomar en carne el bandolero como el antisocial eso en general en el folclore ya no se hace mucho porque es como no muy bien visto pero en los 60 la regla cordillera era eso historias de cuatreros de gente fuera de la ley ellos lo hacen con unos asaltantes y exitosos se reparten con la plata súper urbano y ellos son y jamás se vistieron ni compañeritas ni una huelva el Marcelo que es el líder que trabajaba acá en los colegios profe que yo trabajé un tiempo ese huelva trabaja en administración entonces andaba terminado chaquetita como andan todos los cuatreros cuando canta él estaba en el trabajo y cuando cantaba se ponía dítel huevo en pantalones negro unas gotas huevo era panqui huevo era un panqui tocando hueca y tocaba el pan de raci era muy genial así para entender esta época era muy bueno y en la bola absolutamente opuesta a ello yo justamente ayer entrevisté a un muchacho que quizás les puede puede ser entretenido el experimento que se llama la orquesta punta diamante que es como como un super grupo que le llaman los gringos como cuatro cantantes de cuatro grupos bien importantes y un acompañamiento instrumental bien interesante también se apagó eso se apagó bueno es un cuarteto de cuerda son cuatro cuequeros cuarteto de cuerda y los cuequeros además tocan percusiones y de hecho hoy día lanzan su libro en el museo de la etapa así que a las cuatro de la tarde si tienen asomás pero cachai como finalmente los músicos están en esto haciendo cualquier cueada como se les ocurra con lo que quieran y nosotros en los manuales estamos hablando de los grupos que trajan los grupos que copilan las weas entonces y yo le pregunté al tipo bueno ¿dónde está la cueca? ¿en qué momento deja de ser cueca? le digo no es la cueca tal cual la estrofa copla seguidilla remate zapateo los cartones son de cueca y el acompañamiento es otro y ahí cuando empiezan todas las discusiones que no es como resuelven y si lo hacía al revés banda cuequera completa y la camarada vocal de la iglesia no sé cuánto sigue siendo cueca mejor no sé lo que dijo claro yo creo para mí la cueca va en la voz como se cambia más allá de cómo la acompañe ahora el cuarteto no está haciendo una sonata cachai está tocando cueca en el momento hay que aprender los giros en fin es como una experimentación pero de esto bueno el mismo Lando Sánchez yo te lo recomiendo con el jazz los discos del Chacán del Chacán del Chacán los dos que hizo Pedro que son súper cruciales para salir en el que vuelas para la composición instrumental el drama como música es súper importante no son muchos de verdad así como estoy nombrando los que se me los que tengo así en la cabeza pero hay hay una cantidad de gente haciendo cualquier cosa que o sea finalmente lo que no no terminé de hablar era como es lo increíble la cantidad de músicos que hay haciendo tantas cosas tan distintas y todo lo que cuesta poder difundirlos poder posicionarlos que vaya gente a verlos y o sea y a mí el que me diga que estos buenos no saben tocar o que en verdad no están bien hechos o que no componen bien o sea déjate a mí me ha tocado como soy jurado del Fondar me toca cruzar me asusto como soy jurado del Fondar nos toca evaluar en el Ventanilla Abierta todos juntos los doctos los populares y los folcloristas claro en el folclor llega mucho de esto la agrupación de no sé el coro no sé cuánto pero llegan estos grupos y después no sé escucháis tríos de roca así que han recorrido diez países y tú lo escucháis técnicamente un poco un poco de verdad no te lacraneaste mucho tus letras no son muy sofisticadas y así todo haciendo una web estándar tenís televisión no podías entrar atentidades grandes entonces y lo bueno es que están como absolutamente desenfocados sonoramente como esto que decís chucha son buenísimas que esta hueá ¿dónde puedo tocarla? en el metro en el metro o bueno esperando que juntar las doscientas lungas para que toquen los cabros de los doctos de acá son todos de la orquesta de cámara de la Chile entonces tienen que además conseguir plata para que toquen entonces convencer y toquen todo ese lado ¿hay una operación o sea de sociólogos porque siento yo que hay más separación es mejor es mejor lo de afuera siempre lo que nosotros decimos es un rock normal que le da un grupo pero ¿cómo hace un grupo nacional? me da la expresión a mí el mismo que nos comprendía lo cual tenemos pero ese es un tema de política así yo pensaba siempre en lo mismo el grupo Fler ¿ustedes conocen a Fler? ¿es escuchaban una? una holandesa hace música instrumental venían acá y tocaban en el curso central internacional cinco mil personas música flauta guitarra cortabajo percusión impecable muy bueno va a decir muy merecido su público el trama claro no es la misma música pero es la escuela la música instrumental de músicos todos votos de así la cabeza música muy interesante no es ni cuenta pero una infinidad que vayan a ver los cepos 200 tipos 300 tipos los cepos Pedro Arnal que viene una vez al año obviamente mega capo todo lo que se quiera pero puede tocar para 5 mil dólares todo el año y él en los conciertos invita a la Magdalena Matei a la Elizabeth Morrie a toda la gente como ya ¿cachai? esta es la gente con la que yo me emparento puti la Eli se ha demorado 15 años en poder hacer un escafé de las artes de 3000 personas 15 años 4 discos ganar 2 veces frente al de Viña ganar no sé cuántos altasores y así todo en ese tiempo recién ha logrado ser íntimo yo sé que no hay más tiempo pero esto se atribuye a una característica como de invisibilización consciente de esto por ejemplo o en realidad hay una inconsciencia y a nadie le importa mucho entonces se generan políticas que no tienen ningún sentido que en realidad no dialogan mucho con la apertura hacia por ejemplo hacia grupos emergentes o hacia una cosa que tenga que ver más con la creatividad yo creo que incluso estatalmente políticamente se están haciendo cosas interesantes como se hace con buena intención pues yo creo que hay parte del puzzle que no se entiende o sea como de una visión un poco parcial como que no se entiende por ejemplo el rol uno de la formación musical de lograr que la música no sea bien de consumo así como entender que claro la música es para bailar y de hecho te lo digo porque no estoy menoscabando a los artistas exitosos pero el único formato musical mediáticamente exitoso es la cueca dentro del folclore ¿cachai? los únicos locos que viven de esto bien bien son los pequeros ¿por qué? los altamars en la callera en fin los truqueros todos muy buenos músicos ¿por qué? porque son la música de la fiesta ¿cachai? o sea ¿cuántos de ellos hacen conciertos de cueca? muy poco todos tocan en el barbictor en el club matadero en el comercio atlético donde tú vas claro vas a verlo pero vas a comer vas a bailar vas a estar ocho horas no vas a verlo exclusivamente a ellos y es el único modelo que resulta entonces finalmente y cuando veis eso es como que efectivamente la música tiene otra función ¿cachai? socialmente y lograr además yo creo que hay una cosa como de legitimidad de los lenguajes lograr que ciertas músicas sean reconocidas sean incorporadas sean valoradas como no es tan sencillo cuando tenés 50 radios y 45 tocan baladas 4 tocan rock y 1 tocan cumbia y el caso en la radio 1 o sea ya la radio 1 era parcial o sea la radio que supuestamente yo siempre decía la radio donde uno son más chilenos que otro porque ¿cachai? partió súper bien tocaban puta la nueva ola la bileta parra que se yo nadie los prisioneros y después fueron jepe los prisioneros los prisioneros jepe porque ya en la misma en la empresa pues empezó a segmentarse y yo conocí esa historia así de nuevo pero igual nos cuadra mucho nos cuadra mucho una cuestión que a mí me a mí se produce como ya hay hay una falta de comprensión del tema de ignorancia etcétera ya también a lo mejor pega fuerte el tema como más industrializado el tema más económico acá es como una cosa en todo ámbito de cosas la educación en fin la cultura pero por ejemplo no sé los brasileños traducen la cuestión y la hacen al portugués la versión del no sé qué por ejemplo en lo argentino la radio escucháis todo el rato música argentina y los no sé qué que no sé qué o sea la difusión escucháis de todo escucháis de todo pero pero yo creo que hay como una un sentido de promover la industria nacional en el caso de la música o de y nosotros la verdad sí acá incluso se trata la industria nacional yo sería injusto desconocer que en estos 10 años se han hecho no sé 40 teatros por ejemplo donde se están haciendo conceptos en espacios territoriales que antes no había nada entonces y además esos espacios se hacen pensando que se hacen una infinidad de fondos concursables en los que la gente está obligada a hacer presentaciones generalmente en esas salas entonces se hace el vínculo de que la gente que gana los proyectos de creación los puede tocar en los espacios que estamos creando entonces hay ciertas cosas varios de esos lugares tienen política formación de audiencia en fin yo no te diría yo comparaba hace 10 años 15 años soy súper optimista pero yo lo que siento es que hay acá como un precepto anda lleva esto a la cooperativa ¿qué te va a hacer el programador? ¿estás loca? no ya para el nuestro canto ya para la noche ahí te llevo al Mario Roja que ganó Olmue no sé cuándo lo invitaron al programa de música chilena de cooperativa que hacía el Julesen Dulce Patria ya trajiste la música así por la canción que ganó Olmue acá está ah ya buena ay pero una cueca ¿sí? no es que no tocamos cueca en el programa pero no casi se acuerda que era el programa el programa de música chilena ah chucha entonces bueno con cualquiera que tenga el sistema ya bueno entonces y es el programa de música chilena la radio La Clave tiene un programa de música chilena cuyo eslogan es la música chilena pero sin charango es como ¿cachai? es como porque hay como ciertos primero yo creo que lo que empezaba de los 90 para acá era como no pero es que esa música es puro problema no los comunistas huevan y la marcha y cayende no 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 afuera y de ahí no sé qué hueá ha pasado en todos estos años como que es como no es que esta música marginal no no la escucha nadie no te va a bajar el rating de hecho uno de los grandes logros de un hue es que lograron en la competencia mantenía el rating del huevo que había cantado antes que era Pedro Fernández y ahí como decían ve si no no es tan así si a la gente le gusta el folclore y la hueá hay ahí una cosa en la industria en la que está establecido y decretado de que esta hueá es espanta público yo no sé si están así posiblemente lo van a escuchar menos gente que Chico Trujillo pero público yo creo que van a tener igual o sea no sé si más gente escucha esto ni no sé Solar no sé cualquiera de estos grupos que eran del lote de los rockeros que tocaban para las mismas 300 personas que estos otros pero que no o sea ni hablar de los de hablar de los rancheros en fin con toda esa gente que es súper popular y en la industria no entra porque no es ordinario ¿cachai? no ¿cómo habían los hermanos Bustos? ¿cómo se te ocurre? los charros lumacos se moran 20 años los charros lumacos han llegado a la tele hay como unos preceptos mediáticos que son súper extraños y que pues ha costado mucho romperlos yo creo que se está avanzando y lo la internet y todo eso está ayudando como a democratizarlo pero falta mucho bueno para terminar todas las gracias y pedirle que como ya rito la tradición gracias gracias gracias